El plano secuencia se define como la capacidad de hacer sentir al espectador algo totalmente diferente a lo que está acostumbrado. Es un plano único desde el que se nos cuenta toda la secuencia o la parte de la secuencia que el director quiere contarnos de ese modo. No existen cortes ni montaje, puede hacerse con la cámara fija o en movimiento, pero lo que lo distingue de los demás es que es continuo. El plano secuencia es una técnica cinematográfica en la que se expone una escena de larga duración. La acción se filma como si siguiéramos lo que sucede con los ojos, es decir, su poder expresivo viene de la capacidad mimética que carga. Esto es porque la vida real sucede en planos secuencias, interrumpidos quizás solo por el sueño. Observamos el mundo en una sola toma sin cortes. La razón de que el plano secuencia no sea muy usado es que requiere bastante capacidad técnica del camarógrafo. Además, hay que hacer coreografía con los actores, quien entra, por dónde, que no se cruce, que la cámara no les pegue. Tener bien calculada la amplitud de la toma, las herramientas para grabarlos cuestan bastante. Es complicado manejar los cambios de iluminación, pueden salir las sombras del equipo técnico. Cualquier error imperceptible al momento de grabar puede arruinar horas de planeación. Recordemos que un plano secuencia es el resultado de un principio que regula la organización de elementos fílmicos, visuales y sonoro. Es producto de un trabajo de selección, organización y restricción de los elementos vistos en el encuadre, que considera también lo que está fuera de ese marco. En definitiva, es parte de un trabajo de montaje que produce efectos de enlace, de linealidad, entre mucho más, y sobre todo, se encarga de la producción de sentido espacio-temporal, efectos de causalidad y comparación entre otros. La cámara no puede verlo todo a la vez, pero de aquello que elige ver, se esfuerza al menos por no perderse nada.